Bien, dicho esta particularidad de mi país, lo que voy a hacer es presentar a los participantes y la modalidad del desarrollo del evento, ¿no? Como yo le dije, soy Pedro Pablo Copa de la Universidad Nacional Federico Villarreal, soy investigador en temas de migración, cocina regional, sexualidad y cultura popular. La exposición vamos a comenzar en el orden que está establecido en la propaganda. Comenzaremos con la doctora María Emilia Tijous, el tema de racismo y pandemia, el sufrimiento de las personas migrantes. Ella es socióloga, doctora en sociología por la Universidad París VIII, académica en la Facultad de Ciencias Sociales, coordina la Cátedra de Racismo e Inmigraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile y dirige distintos proyectos en su país y como también en el extranjero. Ha escrito diversos libros, capítulos de libros, artículos científicos, así como también escribe en revistas y periódicos nacionales y páginas, ¿no? Entre sus libros destaca racismo en Chile, la piel como marca de la inmigración. En segunda instancia, en segundo momento, va a participar el doctor Felipe Hernández, con el tema Espacio de Miedo en Cali, Colombia. Voy a hacer una breve descripción de su vida académica. Él es arquitecto y director del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Cambridge. Enseña arquitectura y diseño urbano. Y también imparte cursos y seminarios sobre teoría e historia de la arquitectura. Tiene muchos o diversos libros. Entre ellos está Repensar la ciudad informal, perspectiva crítica de América Latina, así como Transculturación, Ciudades, Espacio y Arquitectura en América Latina. Actualmente trabaja en la periferia urbana racializada de la Ciudad de México y la región andina. Después, nuestro siguiente participante es Fred Evans. Su tema es Black Lives Matter y Democracia Global. Él es profesor principal, titular del Departamento de Filosofía, coordinador del Centro de Investigaciones Interpretativas y Cualitativas en la Universidad Dickens, Pensilvania, Estados Unidos, autor también de diversos libros, hechos en inglés, por supuesto, que es su idioma, pero también tiene otros libros en traducidos al español. Entre las publicaciones de Evans se encuentran numerosos artículos y capítulos de libros sobre pensadores continentales que se han interesado en temas relacionados con la psicología, la política y la tecnológica. Está escribiendo un nuevo libro sobre el cosmopolitismo y la política. Con la ONG Internacional, trabajó en Laos en cinco años en el Centro Nacional de Ortopedia, entre otras actividades. Nuestro siguiente expositor es Adrián Escribano. Él hablará sobre el tema racismo y políticas de las sensibilidades. Es el director del Centro de Investigación y Estudio Sociológico, sí es, investigador principal del instituto. También es director de revista latinoamericana de estudios sobre el cuerpo. Y, como le dije al principio, tiene infinidad de publicaciones, además de ser coordinadores de los grupos de trabajo relacionados a estos temas. Y es vicepresidente del Grupo Temático 8, Sociedad de Emociones de ELISA. Entonces, su trayectoria es muy amplia, como para señalar en una breve descripción. Y, finalmente, el que va a ser el cierre de este evento es el doctor Javier Romano. Él es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Instituto de Psicología Social y profesor adjunto de la Facultad de Psicología, Universidad de la República de Uruguay. investiga y enseña y participa en proyectos de intervención que focalizan en el análisis acerca de las condiciones de generación e intercambio. Creo que con esta presentación tan amplia he excedido el tiempo que yo tenía para la presentación que era solamente de 10 minutos. Dicho esto, vamos a escuchar a la doctora María Emilia, de la Universidad de Chile. Adelante, María Emilia. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización de ALAS. Gracias especialmente, Adrián, por la complicidad y por seguir en estas batallas. Las batallas solo empiezan, siempre empiezan, siempre están solo empezando. Bueno, a partir de investigaciones que estamos llevando a cabo ya hace varios años, estamos hablando de racismo desde hace más de veintitantos años, respecto a la llegada de migrantes a Chile, un país que no era un país de inmigración, sino de emigración. Antes de comenzar, parto diciendo que hay un millón quinientos de migrantes en nuestro país, todos de la región, y un millón quinientos de chilenos viviendo en el extranjero, en condiciones similares, salvo que algunos están en el mundo político, en el mundo del arte, en el mundo de los intelectuales, y otros están en un carrito vendiendo cuchuflí, vendiendo sándwich, y en situación irregular. Eso se les olvidó en Chile, la memoria fue demasiado corta. La humanidad que hoy se encuentra en situación de excepción revela una brutal desigualdad que si bien ya la vivíamos, hoy parece más brutal, a pesar de estar tan naturalizada. La pandemia nos pone frente a la muerte que nos abruma, porque la sabemos agazapada en la cotidianeidad de nuestras existencias, en los hospitales, en las calles, en los transportes públicos, donde la distancia es inexistente y el contagio es tan real para los trabajadores y trabajadoras que no tienen más opción que salir a buscar sustento. En los barrios, o aguardando los campos de los hospitales públicos, la muerte hoy saca cuentas felices de su acumulación cotidiana, de las vidas, de quienes han sido en un momento u otros abandonadas, abandonados. Y entre estas vidas están las de los y las migrantes, sujetos que en realidad poca importancia tienen, poco están presentes en la calidad de vida humana como podríamos pensarlo. Que haya una gran mayoría de migrantes que viven en condiciones infrahumanas no es ninguna novedad. Tampoco lo es el que en algunas regiones compartan dichas condiciones con chilenos que han quedado fuera de las preocupaciones del Estado ya hace mucho tiempo. Desde los años 90, cuando la inmigración comenzó a ser una realidad en Chile, la sociedad comenzó a mirar de reojo a quienes vinieron a trabajar y a residir. Año tras año, se fue forjando contra ellos y ellas una construcción negativa que los indicó como responsables de la cesantía, las enfermedades, la delincuencia o la prostitución, al punto que en el imaginario chileno fueron separándose de la figura de un extranjero aceptado y bien visto, representado principalmente por europeos y norteamericanos y podría agregar en algunos casos costarricenses, argentinos y brasileros. Insertos en el orden económico, despreciados en el orden social, son ellos, son ellas quienes mueven buena parte de la fuerza de trabajo precarizada del capitalismo neoliberal chileno. Al mismo tiempo, se han visualizado como foco de las manifestaciones contemporáneas del racismo por representar a lo no nacional fundamentalmente, es decir, lo que debe quedar excluido como otro de lo político y privado del derecho a tener derechos, como también de pertenecer a un cuerpo político, a un lugar, a una historia o a una verdadera legitimidad. Claramente, hay una condición de emigrante construida jurídica, institucionalmente e interaccionalmente desde su llegada al país. Problema fundamental que trabajamos en el proyecto Anillos, donde también está invitado en este momento Adrián Escribano. Una construcción muy potente que implica llegar, cruzar la frontera e inmediatamente pasar a ser parte de un proceso de racialización muy potente, conformando un sujeto ajeno al proceso civilizatorio, elemento fundamental para comprender los procesos de construcción de lo nacional que permite su presencia. El migrante en Chile, la migrante en Chile, es el otro, como un otro, que se puede reconocer, proviene de nuestra región, es señalado como migrante por parte de la sociedad y del Estado. Dicho señalamiento implica efectivamente que estamos frente a estereotipos muy potentes que racializan al punto de ser considerados como una amenaza y también como invasión. Bueno, este es todo un tema que no voy a poder abordar hoy día, que tiene que ver con la militarización y con la construcción efectivamente a partir de la frontera. La racialización, bien sabemos, es un proceso de producción de estigmas organizado en torno a rasgos culturales y corporales de este otro que se supone jerárquicamente inferior a este nosotros, chileno, que sería superior por verse y sentirse blanco, civilizado y moderno. Pero también proviene de los discursos del Estado y de la sociedad, incluido profesionales, especialistas o pensadores que han señalado a la migración como un problema y no como un fenómeno social. Luego, es fácil entender que los sujetos migrantes sean responsabilizados de las desgracias nacionales y que el gobierno reaccione con medidas securitarias que los han desfavorecido impediéndole el acceso a derechos. Esto les puedo decir también muy rápidamente que el único decreto de ley con el cual estamos funcionando ahora es el del año 1975 firmado por los cuatro miembros de la Junta Militar que dirigía Pinochet y que el proyecto de ley actual está pensándose y justamente va a salir en algunos días completamente a espaldas de los migrantes y de las organizaciones, también de la sociedad chilena que han tratado de hacer una ley más decente. Por lo tanto, el proyecto de ley actual es un proyecto de ley racista. Todo se agrava en una pandemia y aunque los migrantes participen activamente de la vida laboral, enfrentan situaciones de exposición extrema. Por ejemplo, la concentración de sus trabajadores en sectores de alta exposición son al contacto físico, cuidados de personas, reparto a domicilio, limpieza de espacios públicos, venta ambulante, etcétera. Condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional que existen en distintas regiones del país. Un ejemplo son los campamentos y las denominadas CITES, lugares de gran peligro de contagio, pues imposibilitan toda distancia física y también la dificultad administrativa de no contar con documentos de identidad vigentes que no les permiten circular y los dejan fuera del acceso a los servicios públicos y privados y a los instrumentos de protección social generados en la emergencia de la pandemia del COVID-19. Bueno, son muchos los detalles al respecto, y efectivamente lugares de gran peligro de contagio no son solamente los campamentos, sino también lo que realizaron bajo el gobierno de Elwin hace ya muchos años, denominadas viviendas básicas de 34 metros cuadrados que se cruzan unas con otras y donde hoy día prácticamente todo el mundo está contagiado por el tipo de construcción que apela a la ingeniería y a la arquitectura. Migrante entonces, el otro, contra el cual se instala un discurso que está muy de moda en Chile de guerra, aquí toda una guerra, y los demás son una especie de soldados, generales, tenientes, etc., que buscan la existencia del enemigo que le permite al gobierno ajustar estrategias para posicionarse frente a la sociedad cuando su política la están dañando. Es muy fácil tener un chivo expiatorio a quien apuntar cuando éste ya ha sido forjado antes gracias al racismo y a la xenofobia que opera ya en la sociedad chilena. Las personas migrantes que residen y trabajan en Chile forman parte de nuestra sociedad y durante esta pandemia, junto a otros y otras trabajadoras, diariamente salen a las calles a facilitarnos la vida gracias al desarrollo de sus múltiples labores. Puedo decir que en el delivery, prácticamente el 90% de las personas que trabajan son migrantes, en la sanitización de las calles son migrantes, en la limpieza de los hospitales son migrantes, en el cuidado de viejos y niños son migrantes, en la limpieza y lavado de los muertos son migrantes. Además están los recolectores de basura, que desde hace mucho tiempo ya son prácticamente todos migrantes. cuerpos que están efectivamente a exposición del virus. Además, desde los años 90 han participado, se olvida eso, de la vida nacional, entregando saberes, conocimientos, culturas que nos enriquecen. Lamentablemente eso no se suele ver. La pregunta que se desprende aquí es, ¿cómo opera la subjetividad en condiciones traumáticas de existencia como es el racismo? En principio diremos que la subjetividad es un proceso y no un Estado, ¿no? La crítica también que podríamos tomar Foucaultiana en torno a las estrategias, las tácticas de saber y poder, nos revelan que estos dispositivos fabrican un determinado tipo de individualidad. En primer lugar, crean una subjetividad de rechazo con un otro que se encuentra fuera de las nociones de control y disciplina y que finalmente pueda atentar con el orden de la sociedad. En segundo lugar, se crean subjetividades completamente despolitizadas, vamos a decir, normalizadas, según los requerimientos del sistema estatal y la producción capitalista. Y finalmente, si pensamos en las subjetividades que atañen a estos cuerpos, hay una subjetividad relacionada con los dispositivos del saber y poder, una subjetividad coherente con los parámetros científicos, las ciencias en su totalidad, de la elaboración del yo y su dominación. Cuando el COVID-19 acecha y el gobierno busca responsables de sus fracasos en el manejo de la pandemia, es evidente que la figura de un sujeto migrante ya construida funciona súper bien, porque está armada en base a estereotipos que lo colocan siempre en un lugar inferior versus un chileno. El migrante provoca desconfianza, rechazo, debido a la fuerza de un sentimiento nacional atado a la estrategia económica y política que necesita, pero de manera permanente, a un cuerpo para explotar, fíjense, y al mismo tiempo un sujeto para odiar. Hoy día, el migrante haitiano, la migrante haitiana, que es el sujeto más rechazado, es el más demandado, por ejemplo, para la explotación, la superexplotación y la trata laboral. O sea, necesario únicamente como cuerpo, sin nada más que eso. Podría agregar, incluso es tan entretenido pensar en que se habla de los futbolistas, se habla también de los basquetbolistas, o de esos cuerpos que sirven para la fuerza del deporte, también podría decir para el erotismo y para el trabajo. El migrante es un enemigo, estamos claros con eso. Entonces, en este marco, fíjense, de construcción de este enemigo, de este invasor, una denominación que obviamente corresponde a un lenguaje de guerra que está muy pensado también, y que es muy útil. Un lenguaje de guerra que además funciona incluso para el virus, es muy extraño, el virus es un enemigo, al punto que el exministro de Salud planteó que en algún momento a lo mejor el virus era una buena persona, lo dijo con estas mismas palabras. Diríamos, hominizando o colocando algo humano en un virus que bien sabemos lo que es, o a lo mejor no completamente. Entonces, en ese sentido, este enemigo que corresponde a este lenguaje de guerra, declarada en general además, no solamente contra él, porque también contra los pobres, etc., que se utiliza para perseguirlo, expulsarlo o cazarlo, para calmar el temor de los nacionales frente al virus. Incluso se dijo que el virus lo habían traído ellos, que toda la gente se rió porque había llegado por el aire y a través de los turistas. Entonces, en este marco de incertidumbre, que genera tanta injusticia y tanto castigo, solamente esto tiene la mínima pretensión de reflexionar sobre la migración y el racismo en tiempos de una pandemia que modifica y sigue modificando de manera completamente desigual la vida de las personas. Ante esta constante presencia de la muerte, es necesario y tal vez urgente que la sociedad busque a un migrante ya identificado como un otro para culparlo esta vez de la propagación del virus. Construcción que no es inocente, porque nada o poco, dicen estos discursos sobre los aportes de los migrantes a la producción y a la cultura nacional, las condiciones de vida, la precariedad de sus existencias, la explotación extrema, etcétera, etcétera. Tampoco dan cuenta de los infinitos esfuerzos que hacen para regularizar su estadía en Chile, obstaculizada por absurdas decisiones de las autoridades. Por ejemplo, que hoy día todos los migrantes que están varados, que son trabajadores peruanos, colombianos, venezolanos y también bolivianos, varados en las puertas de sus embajadas solicitando volver a su país, de nuevo otra vez el gobierno chileno en un acto, comillas, humanitario, les ofrece volverlos a su país, pero no pueden regresar a Chile durante nueve años. Esto se hizo ya con la inmigración haitiana. Entonces, veamos bien que desde el año 90 esto ha comenzado a ser una realidad muy potente y que efectivamente es una constelación que solamente nombra, y las voy a nombrar, a Perú, Bolivia, Ecuador, luego Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela, a quienes se han sumado ahora también en esta condición de migrante separado de un extranjero bienvenido, una comunidad cubana que se encuentra en el norte de Chile que se está sumando al odio de estas otras siete naciones. Entonces, habría que pensar en este nosotros, no hay mucho tiempo para eso ahora, pero que también es construido, también es advertido en su sí mismo, como blanco, civilizado, moderno, versus otro, inmediatamente visto por su color, rasgo, nacionalidad, lo que ha conducido a justificar distintas formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación que se consiguen, yo diría, como una segunda naturaleza. Entonces, lo que sucede en Chile hoy con la migración es una persecución del cuerpo migrante por quien determina que el afuera es su lugar, estando adentro, que esa es la paradoja, ¿no? El proceso de racialización separa a nosotros y el otro migrante que le permite al chileno maltratar y violentar permanentemente a la persona. El racismo es un sistema, es un sistema muy poderoso y no solamente una ideología potente, de ese sistema se desprenden acciones y discursos que dañan profundamente a los sujetos. Hay varias teorías que podemos seguir, yo a veces tomo la de Albert Memí, que me gusta mucho, cuando señala que el racismo es, comillas, una valorización generalizada y definitiva de diferencias reales o imaginarias, en provecho del acusador, en desmedro de su víctima, con el fin de legitimar una agresión o unos privilegios. Me gusta mucho esta definición de Memí porque la hace inmediatamente después de un campo de concentración, ¿no? Y me parece que vale la pena pensarla también desde allí. Hay descalificación moral de las diferencias y también junto a ella hay teorización y producción de un cuerpo de excepción, es decir, un enemigo colocado en dispositivos completamente formalizados. En este marco, la condición de migrante ha sido construida, ya lo vimos, pero adquiere un sentido profundo que sistemáticamente excluye y abre al racismo en sus múltiples dimensiones, las hemos trabajado como racismo estatal, como racismo institucional, como racismo mediático, como racismo policial, y hoy día, desde hace mucho tiempo, bien lo sabe Adrián, como racismo cotidiano, pensando en el cuerpo y en todos sus derivados, en ese sentido. La violencia, entonces, que proviene del racismo se intensifica durante la pandemia. Estoy terminando, me quedan dos segundos. Se intensifica durante la pandemia cuando el migrante deviene en el sujeto a señalar como responsable o irresponsable frente a la misma, porque no solamente es culpable del virus, pero también es culpable de no cuidarse frente al virus. Siempre queda en un callejón sin salida, sospechoso y permanente y enemigo, por lo tanto, o sin salida y sin entrada, porque hoy día no puede ni salir ni entrar. Entonces, el racismo, al igual que otras formas de separación entre los seres humanos, debería carecer de sentido cuando está en juego la vida, y la muerte no proviene de decisiones políticas. Pero el miedo puede más. Frente al miedo, una sociedad asustada parece que frente a los migrantes tiene muchos problemas y lo único que podríamos hacer ahora es acudir, no sé, a algunos de los conceptos que estamos trabajando, la solidaridad, cuando se trata, por ejemplo, de mantenernos apartados, de la comprensión, que es tan difícil pensarla, ¿no?, cuando el otro no soy yo, y por último, del reconocimiento que es imprescindible para poder ingresar lentamente a la comprensión de lo que es hoy día un sujeto migrante. Muchas gracias. Muy agradecido, María Emilia. Ahora tenemos la participación de Felipe Hernández. Quince minutos, por favor. Pablo, perdón. Disculpa, Felipe. Quisiera reiterar que estamos, además de Zoom, en la red de la Facultad de Psicología, vía Facebook Live y YouTube. Y es por este canal por YouTube, en donde estamos recibiendo preguntas que luego vamos a compartir con los contartulios. Simplemente eso y disculpen por la interrupción. Muy bien, gracias. Javier, escuchamos a Felipe Hernández, por favor. Perfecto. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias a Adrián, a Javier, por la invitación a participar en este evento. Es un honor poder compartir con ustedes algo del trabajo que estoy haciendo actualmente. Gracias a Jaime y a Pedro también por estar aquí, por coordinar todo este evento y la posibilidad de intercambiar ideas con un grupo de académicos latinoamericanos. que es una oportunidad que tengo muy pocas veces y pues que me encanta aprovechar, ¿no? Voy a compartir una presentación que tengo. Vamos a ver si soy capaz, además. ¿Ustedes la pueden ver aquí? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Entonces, antes de empezar, quiero mencionar que esta ponencia es el resultado de un trabajo conjunto con Ángela Franco, una investigadora de la Universidad del Valle en Cali, en Colombia, y que voy a presentar únicamente algunos aspectos del trabajo etnográfico que se hizo durante tres años, entre el 2016 y el 2019 en Cali. No voy a hacer referencia al contexto teórico ni al análisis cuantitativo de los datos recogidos. Me voy a concentrar en los testimonios de los habitantes de un sector de la ciudad y a través de ellos intentaré evaluar las políticas de vivienda que ponen comunidades de afrodescendientes desplazadas por la violencia a vivir en barrios donde también habitan paramilitares de derecha y exguerrilleros, especialmente de izquierda, desmovilizados durante el proceso de paz en Colombia. En estos barrios, promovidos por el gobierno y diseñados por arquitectos, víctimas y victimados del conflicto en Colombia ocupan un mismo espacio en la ciudad y estos espacios se convierten en espacios de miedo para comunidades que han sufrido históricamente desde la colonia. Entonces, el aspecto más importante que quiero destacar hoy es el impacto psicológico de estar expuestos a condiciones de extrema violencia durante la esclavitud hasta los abusos que han sido sometidos por grupos paramilitares en el campo de Colombia, en las zonas rurales de Colombia, los cuales los obligó a migrar a las ciudades donde continúan sufriendo la amenaza de estos grupos subversivos y donde además son expuestos a otros tipos de violencia urbana como las pandillas, el tráfico de drogas, la exclusión de una sociedad inherentemente racista. Y con ello, pues, espero responder a los tres temas de la reunión, la migración, el racismo y la precariedad. Yo pienso que es importante que, a diferencia de María Emilia, yo voy a hablar más de migraciones internas, no voy a hablar de migraciones internacionales de países, sino de una situación interna en Colombia, pero que se refiere al movimiento de poblaciones dentro del país. Para empezar, voy a citar algunas estadísticas muy brevemente como para contextualizar la discusión. Y lo primero es que, de acuerdo al International Displacement Monitoring Center, Colombia es el segundo país con mayor desplazados en el mundo. Ellos revelan estadísticas de 5.761.000 personas desplazadas en Colombia, internamente en Colombia. Y pues que es sorprendente para nosotros los colombianos que estamos segundos después de un país que está en una guerra permanente y dramática como la que se vive en Siria, por supuesto. También quiero decir que, según el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, el 22.5% de las personas desplazadas en Colombia son afrodescendientes. Con lo cual, eso quiere decir que el 12.3% del total de la población afrodescendiente en Colombia, pues vive actualmente en condiciones de desplazamiento forzado. Entonces, son tres estadísticas muy dramáticas. El hecho del desplazamiento interno, casi un cuarto de la población afrodescendiente, de los desplazados son afrodescendientes, y esto implica que más del 10% de la población afrodescendiente en Colombia, pues vive en estas condiciones precarias. Dada la magnitud del desplazamiento interno en Colombia, en el año 2012, el gobierno creó el programa de vivienda 100% subsidiada para albergar los damnificados por la violencia. Ah, bueno, por la violencia. El programa se proponía construir 200.000 casas en todo el país, pero hay que recordar que con más de 5 millones de personas desplazadas, 200.000 casas cubre algo menos del 5% de las unidades necesarias para albergar a todos los que han sufrido por desplazamiento. Entonces, por una parte, está el hecho de que el programa de vivienda subsidiada es insignificante, de la magnitud del problema, pero además que hay una serie de factores que hacen que los beneficiarios del programa vivan en condiciones de miedo, vulnerabilidad y precariedad constante. Entonces, brevemente me voy a referir a tres temas, ¿no? El primero serán las condiciones espaciales de un barrio en particular, ya voy a explicar. Segundo, es la forma en que las viviendas fueron distribuidas. Y tercero, la presencia de la muerte en la vida cotidiana de los residentes de este barrio. El caso de estudio es el barrio Llano Verde de Cali, construido entre los años 2012 y 2013 por desarrolladores privados, quienes vendieron el proyecto completo, que eran 4.300 casas, al gobierno local, y de estas 3.500 fueron asignadas al programa de vivienda gratuita de la presidencia de la república. Aunque la empresa desarrolladora cumplió con todas las normas urbanísticas, esta es la entrega de las casas, la celebración por el ministro de vivienda, ¿no? Casas gratis, dice allí. Entonces, cumplió con las normas urbanísticas que requerían espacios libres para la recreación y equipamiento público como escuelas, centro de salud y centro comunitario. Estos fueron simplemente dibujados en los planos, pero no fueron construidos en los parques. No fueron construidos. Los parques, por ejemplo, en realidad son espacios baldíos, sin luz, ocupados por pandillas y negocios de mecánica y soldadura, donde no se puede llevar a cabo actividades recreativas. Solo en el año 2016, es decir, cuatro años después de la construcción de las casas, se construyó una escuela primaria, pero todavía no hay centro de salud terminado. Bueno, ahora voy a explicar muy brevemente las casas. Esta es una imagen aérea de las casas. Son casas de 47 metros cuadrados. María Emilia se refería a unas casas similares en Chile, que fueron entregadas en obra negra, es decir, que estaban sin terminar, con lo cual los beneficiarios tenían que revocar, poner acabados de piso, instalar baños y ventanas. Los espacios son diminutos. Estas son las imágenes. Aquí también pueden ver un poco los parques, que los parques en realidad son simplemente unos espacios que no tienen ni pasto ni nada. Y estas son otras imágenes también del barrio. Y los espacios aquí, pues los planos de la casa son diminutos y por ley no se permiten ampliaciones o la creación de negocios, lo cual implica que los usuarios viven en condiciones de hacinamiento sin poder desarrollar actividades económicamente productivas, a pesar de que no hay subsidios para ellos, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver también, no sé si valdría la pena, ¿se ve mi flechita allí? Sí, sí. Pues aquí en el plano, por ejemplo, se ve que se pueden poner dos camas, ¿verdad? Pero si miramos la imagen de la fotografía, pues este espacio que hay aquí para poner una mesa al lado de la cama, pues no existe en realidad, ¿verdad? Aquí tampoco. Esta cama es esta de aquí. Pues aparece mucho más amplio en el plano, pues esa no es la realidad, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, sin poder desarrollar actividades comunitarias. Una de las personas que vive en el barrio, una vecina, nos decía, en la casa del lado viven 11 personas y todas las casas del barrio tienen dos habitaciones en las que solo hay espacio para una cama sencilla. Las dos, las casas solo tienen un baño, por eso, y por eso yo tengo que dormir con la bebé, ella decía, se refería a ella, que tiene otra hija a la que le daba la otra habitación, ¿verdad? O sea, que viven en, inclusive familias muy pequeñas, viven en condiciones muy de hacinamiento. En otras palabras, las condiciones son precarias, espaciales son precarias, no ofrecen ningún beneficio a los habitantes que llegan de manera forzada a la ciudad y esperando encontrar allí oportunidades que les fueron negadas en su lugar de origen. Ahora, me voy a referir a la distribución de las casas. Yo estoy pasando muy rápidamente como para cubrir los temas fundamentales, ¿no? Y seguro, ojalá, tengamos la oportunidad de discutir el contenido más ampliamente al final, ¿no? La asignación de las casas se llevó a cabo de dos maneras, por lotería y por algoritmo, ¿no? El primer sistema, por lotería, fue creado para distribuir las casas al azar, de tal manera que no hubiera posibilidades de fraude. Teniendo en cuenta que los desplazados son víctimas del conflicto y que los miembros de agrupaciones militares y guerrilleras son ambos considerados víctimas del conflicto también, todos recibieron casas en los mismos barrios y el resultado es que exguerrilleros llegan a vivir junto a sus enemigos, los ex paramilitares y las víctimas de ambos grupos, todos viven en el mismo barrio, ¿verdad? Como nos dijo otro de los residentes, y esta es una cita, el presidente Santos vino y nos tiró aquí, las víctimas junto con los desmovilizados de la guerrilla y con los paras, porque tenían que firmar el proceso de paz. Aquí, en la misma cuadra, vivimos los que éramos víctimas y los que antes nos mataban. Durante las visitas encontramos, por ejemplo, panfletos, y este, bueno, este es el presidente Santos, entregando casas, y esto ojalá lo puedan leer, a mí me aparecen las imágenes de ustedes cubriéndolos, espero que ustedes lo puedan leer bien, porque este es un panfleto que nos llegan a nosotros durante la visita, ¿verdad? Durante, llegan panfletos que sentencian a muerte a personas que viven en el barrio, ¿no? Entonces, esto de la justicia, de cómo funciona la justicia en estos barrios y el efecto que conlleva en términos de la justicia social en Colombia, ¿verdad? Otro residente nos dice, a mí me conocían por ser defensor de los derechos humanos y apoyar a las víctimas del conflicto. Cuando llegué aquí por primera vez, unos hombres me estaban esperando al frente de la casa, charlando con mi hijo menor. Me dijeron que sabían todos mis movimientos y que solo habían venido a decirme que hay áreas a las que no puedo ir, ¿vale? Lo más preocupante es que varios funcionarios del gobierno entrevistados admitieron saber que esto estaba sucediendo, pero no cambiaron el sistema para evitar que continuara. De hecho, uno de los funcionarios entrevistados nos dijo, a pesar de todos los aspectos positivos del programa de vivienda gratuita, se convirtió en un hecho destructivo promovido por el gobierno. Y otro funcionario se refirió a los barrios de vivienda gratuita como bombas de tiempo. La otra modalidad, la otra modalidad para la asignación de viviendas fue por algoritmo, con lo cual se calculaban los índices de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, ser afrodescendiente implica una cierta vulnerabilidad. Lo mismo que ser mujer, ser madre soltera. Entonces, claro, se van acumulando los puntos de vulnerabilidad y el resultado fue que ciertos grupos terminaban ocupando áreas específicas de los barrios. Entonces, aquí se pueden ver los afrodescendientes y los indígenas porque tenían los más altos índices de vulnerabilidad, tenían prioridad y terminaron todos en las primeras casas, agrupados en una esquina. Entonces, hay un racismo, una segregación racial que fue por el algoritmo, ¿verdad? Entonces, el resultado fue que ciertos grupos terminaban ocupando áreas específicas de los barrios y esto visibiliza las diferencias raciales entre los habitantes, instigando estereotipos. Entonces, hablando con los residentes, pues nos dicen, los negros son perezosos, bullosos, ladrones, los indígenas son muy inocentes y tontos, mientras que los paisas, que son generalmente blanco-mestizos, son emprendedores. Entonces, se generan estas diferencias, algo a lo que se refería María Emilia en la ponencia anterior. Así es que las minorías raciales, ya de hecho aisladas socialmente, los afrodescendientes y los indígenas, ya de hecho aisladas socialmente, termina siendo relegadas a espacios de marginalidad dentro de un barrio que ya es considerado marginal dentro de la ciudad. Entonces, hay una situación de doble marginalidad, de doble precariedad. Ahora, pues esto lo voy a dejar para el final porque me parece que ya está llegando al final. Es la parte más importante para mí de la ponencia, que es las consecuencias de este tipo de distribución de casas. Y aquí voy a hablar un poco casi que desde mi propia experiencia del trabajo etnográfico. Entonces, caminar por las calles de Llano Verde se convive constantemente con la muerte. En esta esquina mataron a alguien. Allá mataron a alguien más. De hecho, nuestro informante con el que íbamos, un activista desplazado, de quien hice una cita anteriormente, nos dice de repente, aquí me amenazaron a mí, vinieron con pistolas y me dijeron que me fuera. De manera muy natural, continúa diciendo este residente, por eso en el programa local de desarme no me meto porque me da miedo. Estamos rescatando a los jóvenes y a las madres de cabeza de familia que se han vuelto prostitutas porque les tocó. Muchachos sanos del campo que no sabían qué era ponerse un cigarrillo en la boca, aquí fuman marihuana. La vida es bastante complicada. La tragedia de la muerte está inscrita en la vida cotidiana de los habitantes al punto que deja de ser tragedia. De hecho, se comparte. Aquí me amenazaron a mí, significó para mí que yo iba caminando con alguien a quien podían venir a matar en cualquier momento. Pero la muerte es tan cercana para los habitantes de Llano Verde que no les es problema compartirla, ¿no? Las conversaciones con madres de familia son muy reveladoras e impactantes. Voy a leer algunas muy rápidamente. Ya estoy terminando. Una bala perdida mató a un niño aquí. El niño estaba jugando con una pelota en frente a su casa cuando lo cogió una bala. Allá mataron a dos niños del equipo de fútbol. Nosotros pensábamos que veníamos a vivir en paz, pero todo era una mentira. Aquí sigue la guerra y nos siguen matando a los niños. Otra madre dice, hace 15 días mataron a un muchacho. Le dieron tres tiros en la cabeza. Había otro muchacho que creía que lo llevaban a gastar la fuma y apareció en el parque principal. En menos de una semana han matado a tres muchachos que hacen parte del grupo de consumo. Otra versión dice, una de las cosas más difíciles que una madre o un padre puede vivir aquí es tener que enterrar a sus propios hijos. Entonces, la ansiedad que estas madres revelan, su rechazo a la violencia del barrio, sumados a los relatos de privación material, desengaño, desilusión, nos revelan una geografía urbana oculta, donde se intersectan una gran cantidad de aspectos que no son tenidos en cuenta por las instituciones gubernamentales que promovieron los barrios gratis, ni por los funcionarios de la Oficina de Planeación Municipal, ni tampoco por los arquitectos que diseñaron los barrios. Sin embargo, esta geografía oculta es clara en la percepción de la vida urbana de los afrodescendientes en Cali. Otras declaraciones de residentes locales lo comprueban. Por ejemplo, un afrodescendiente nos dice, uno puede ubicar fácilmente en esta ciudad dónde está la población afro. En lo laboral, usted ubica dónde están. Colombia en general es un país que discrimina. Las personas que no tienen conocimiento también terminan creyendo que solo salieron para ser delincuentes o para morirse. Para los afrodescendientes, la geografía de la ciudad está dividida en zonas algunas a las cuales no tienen acceso y otras ocupadas por ellos en donde prevalece la muerte. Una señora nos dice, a mí me gustaría irme a un conjunto cerrado en una clase alta. Yo sé que también hay consumo de droga en esos espacios, pero la convivencia y el entorno son mucho más diferentes para los hijos. Una cuñada salió de ese Paz, otro barrio periférico, y se fue a un conjunto cerrado de aquí de Cali y los hijos tienen otra visión. Mientras que allá eran unos gamines, tenían problemas con la comunidad, peleaban con todo el mundo, los robaban, los maltrataban, ahora ya uno es técnico en sistemas, son de la cruzada cristiana con diferentes expectativas de vida, con diferentes amistades sociales. Entonces, yo quiero eso también para mis hijos. El imaginario urbano ubica las oportunidades en otros lugares de la ciudad, lugares a los cuales la mayoría de los residentes de Llano Verde no tienen acceso, la clase alta. Pero en realidad no es una cuestión de clase en el sentido marxista, como decía Adrián al principio. La clase alta representa un espacio físico, otro lugar en la ciudad, aislado, un conjunto cerrado, dice la señora, diferente y asociado a otros esquemas de superación representados por oportunidades educativas y principios cristianos, los cuales en el imaginario de los residentes garantizan una vida mejor. Gradualmente. ¿Estamos en tiempo? Sí, ya. Me queda una página. ¿Vale? Por favor, si puedes abreviarlo. Perfecto. A respetar los 15 minutos. Perfecto. Mira, entonces gradualmente estos relatos revelan una imagen de la ciudad mental y física que no corresponden al discurso de paz y reconciliación presentado por el gobierno. El mismo mensaje que justifica la construcción de los barrios. Entonces, para referirme muy brevemente al contexto teórico, quiero anotar que estos testimonios me obligan, nos obligan a mi grupo a cuestionar ciertos discursos que se desarrollan en la academia norteamericana. En este caso me refiero al trabajo en particular de Teresa Caldeira que afirma residents engage in processes of construction that constitute yo creo que lo tengo aquí, sí, residents engage in processes of construction that constitute them simultaneously into new kinds of urban residents, new kinds of consumers, new kinds of subjects, new kinds of citizens. Continúa diciendo Caldeira, new modes of politics. Anyway, todos son muy optimistas, ¿verdad? Y a mí me parece que es verdad que existen formas de creatividad y estrategias de resistencia entre los habitantes de la periferia, pero estas son creadas para hacer frente a la adversidad, no como una contribución deliberada a la sociedad. Nuestro estudio muestra que los habitantes de la periferia no se ven a sí mismos como los protagonistas de una producción de nuevas políticas que disputan el orden social. Por el contrario, como lo demuestran los testimonios, la mayoría de los testimonios ni siquiera se consideran ciudadanos y tienen muy poco para que consumir para ratificar su condición de ciudadanos. Con esto, quiero simplemente llamar la atención a la proliferación de posturas postestructuralistas que desde una enorme distancia intentan distinguir aspectos que contribuyen al desarrollo de la teoría, muchas veces sin examinar las condiciones específicas de las personas a las que se refieren y en gran parte sin contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces, para nosotros el objetivo ha sido reevaluar las políticas de vivienda a través del análisis de las experiencias de los afrodescendientes en los barrios gratis construidos por el gobierno con base en estudios, en estos estudios concluimos que el barrio ha sido un fracaso, que no ayudan a construir la paz en Colombia, que no facilitan los procesos de reconciliación y que por el contrario intensifican la violencia trasladando un conflicto eminentemente rural a la ciudad generando nuevas formas de violencia. Y eso es todo. Gracias. Perdón que me haya pasado. Muy amable, Felipe. A continuación, vamos a escuchar al doctor Fred Evans de la Universidad de Duque. Por favor, Fred. Primero, muchas gracias a los organizadores del conversatorio y también doctor Adrián Escribano por la invitación de participar en el panel. El título de mi ponencia es Black Lives Matter, Las vidas negras cuentan y la democracia global. Los oficiales de policía en los Estados Unidos hacen un juramento que dice o implica que protegerán a los miembros de todas las comunidades del país. Pero esta promesa ha sido violada a través de toda su historia. La policía ha abusado rutinariamente de su poder en su tratamiento de hombres y mujeres negras. Estos abusos han sido de todo tipo desde acusaciones falsas hasta asesinatos. En mayo 25 de este año un policía puso su rodilla en el cuello del afroestadounidense George Floyd fijándolo a la calle por 8 minutos y 46 segundos. Al final de este tiempo hubo un grito aguado I can't breathe no puedo respirar seguido por su último aliento. Este asesinato por parte de la policía ocurrió al final de una cadena de muchos otros abusos similares durante los últimos 10 años. El video de la muerte de George Floyd y la brutalidad impasible de su captur es parte de lo que ha causado las manifestaciones efectivas que estamos viendo ahora. Pero esta explicación no es suficiente. La gente de los Estados Unidos ha estado expuesta a innumerables imágenes de negros siendo brutalizados por blancos. Una explicación más completa tiene que incluir las actitudes raciales liberales de la juventud actual y el activismo progresista de varias organizaciones. de estas organizaciones la principal es Black Lives Matter Las vidas negras cuentan. Se fundó en 2013 por Estados Unidos negros y negros como una respuesta a circunstancias similares a la muerte de George Floyd. Se describe como cita una organización global en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá cuya misión es erradicar la supremacía blanca y construir poder local para intervenir sobre la violencia infligada contra las comunidades negras por el Estado y los vigilantes. Fin de cita. Debido a su autodesignación como global es en ese nivel que quiero empezar este breve ensayo. Muchos de los comentaristas políticos aceptan que el capital global y su ideología neoliberal han creado una desigualdad extrema al interior y entre los Estados Nación del Mundo. Esta desigualdad ha generado dos contramovimientos globales. Uno es neofascismo y uno es neofascista y el otro es una forma progresista de la democracia. Las reacciones neofascistas son tipificados por el Brasil de Bolsonaro, la Hungría de Urbán, las Filipinas de Duterte, los Estados Unidos de Trump, y también por muchas tendencias de la derecha en otros países. El neofascismo es un término muy maleable y sus manifestaciones difieren de un lugar a otro. Pero puedo dar alguna especificidad al término resumiendo las características del Trumpismo en mi propio país, los Estados Unidos. Estas características equivalen a un trío, la intolerancia, el autoritarismo y la brutalidad. A nivel de la retórica, las políticas públicas y los nombramientos políticos. Estos tres vicios políticos son practicados por Trump y sus designados y además los medios, grupos religiosos y vigilantes de la derecha. Los tres vicios son unificados por la ideología tácita de la supremacía blanca. Entre los principales partidarios de Trump se incluye desafortunadamente un gran porcentaje de la clase trabajadora blanca. Aunque algunos de este cohorte son racistas duros, muchos de ellos se sienten simplemente desvalorizados por la desigualdad económica y social, siempre en aumento que los separa del resto de la población. en sincronía con los cambios demográficos, estos norteamericanos temen perder el estatus que tradicionalmente han tenido en virtud del color de su piel, al cual que en los países fascistas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo trumpista promete trabajos a estos seguidores y les reafirma su presunta superioridad racial sobre las minorías. Este liderazgo trata de cumplir la promesa de empleos a través del aumento de exenciones de impuestos para las corporaciones y viserando regulaciones ambientales y de otros tipos que restringen el poder corporativo y borrando la inmigración al país. Por otro lado, ese liderazgo debilita a la clase trabajadora a limitar el poder de los sindicatos y permitir que los salarios y beneficios disminuyen. En otras palabras, los oficiales de Trump afirman proteger a los trabajadores mientras que su repeticiamente sirven al capital y el neoliberalismo en el nivel nacional. Los trumpistas difieren de las formas pasadas del fascismo en cuanto que no retratan a la democracia como una ideología despreciable. En cambio, vacían nuestra democracia al aumentar los poderes de la rama ejecutiva del gobierno y disminuir el poder electoral de los negros y otros fuera del partido republicano de Trump. Son ayudados en el cumplimiento de estas metas porque la promesa de la democracia es a la misma vez su fragilidad. Su promesa consiste en su apertura intrínseca a redefinirse en maneras que pueden aumentar la inclusión u otras virtudes políticas. Pero esta misma amplitud le permite a los racistas fundamentalistas del mercado y autoritarios distorsionar el significado de la democracia para sus propios fines. Tal distorsión es particularmente facilitada cuando la nación confronta crisis como la confluencia actual de los asuntos del racismo, la inmigración y la pandemia. En contraste con el trumpismo, las fuerzas democráticas progresistas resisten tanto al neoliberalismo como el neofascismo. Esto se ilustra con la candidatura de Bernie Sanders y su movimiento. Proponen salud universal, salario digno, nuevo acuerdo verde, Green New Deal y otras medidas socialistas suaves para todos los habitantes de los Estados Unidos. La positiva atención que han recibido por tanta gente abre la puerta a retar el neoliberalismo en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero Sanders ha declarado también que su movimiento cita abordará las disparidades de la riqueza y el ingreso y extirparar el racismo donde sea que exista. Fin de cita. Con el mismo entusiasmo, Black Lives Matter apoya la igualdad económica, social y legal para todos. En esta primera parte de mi ponencia, he situado Black Lives Matter en relación con las dos respuestas dispares al neoliberalismo, el neofascismo y la democracia progresista. Ahora quiero proponer una manera en que Black Lives Matter es un llamado universalizable en los niveles nacional y global. Además de la autodesignación del movimiento como global, su nombre, tanto como el de George Floyd y el estribillo I can't breathe, no puedo respirar, son ahora pronunciados por todas partes del mundo. Sin embargo, esta universalización no pierde el énfasis del grupo sobre sí mismo como un particular segmento marginalizado en la sociedad. Black Lives Matter se refiere a la desigualdad sufrida por la gente negra sin importar cuánto simpatican o se alien con los otros grupos. Esa particularidad también significa que solo los miembros negros de Black Lives Matter constituyen su liderazgo. Una manera de introducir la universalización que tengo en mente es notar como algunos blancos en los Estados Unidos han mal entendido el movimiento de Black Lives Matter. Ellos le sacan en cara a sus miembros el estribillo All Lives Matter. Todas las vidas cuentan como si los acusarán de pensar solo en sí mismos. Pero el intento del movimiento de Black Lives Matter es recordarnos de hecho demandarnos que Black Lives Matter 2 las vidas negras también cuentan y no que sus vidas son las únicas que cuentan. Estas consideraciones indican que Black Lives Matter puede ser un modelo para llamados a luchas similares. En una democracia progresista podemos decir que su compromiso con toda su gente implica que cuando cualquier grupo de la sociedad se marginalizó entonces insertamos el nombre de esa comunidad en un espacio en blanco que viene inmediatamente antes Lives Matter vidas cuentan. Por ejemplo Indígenas Lives Matter las vidas de los indígenas cuentan. El nombre del grupo ocupando este espacio en blanco en cualquier momento preserva la singularidad de aquellos que designa y de la forma de desigualdad que están experimentando. Pero la parte Lives Matter vidas cuentan del estribillo señala el compromiso de la democracia con la universalidad deseada de las tres formas de la igualdad económica social y legal. Para volver a la situación global con la cual empecé este ensayo el estribillo Lives Matter vidas cuentan se sostendría para estados nación del mundo así como para grupos diferentes al interior de países específicos. El cosmopolitanismo entonces tomaría esas tres formas de la igualdad como parte de su misión global. Perdona. El cosmopolitanismo entonces tomaría estas tres formas de la igualdad como parte de su misión global. Reemplazaría el neoliberalismo con la democracia radical y reemplazaría los tres vicios fascistas de la intolerancia y el autoritarismo y la brutalidad con las tres virtudes políticas de la solidaridad, heterogeneidad y fecundidad, es decir, la creación de nuevas voces a través de la interacción vocal entre las otras. Black Lives Matter entonces no es solamente la liberación de la gente negra, es también un modelo acerca de cómo una sociedad o un mundo pueden confrontar continuamente la marginalización acorde con su ética política de una unidad compuesta por la diferencia. Gracias. Gracias. Muy amable Fred, tiempo exacto, muy amable. A continuación escucharemos a Adrián Escribano del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina Adrián tú tienes la palabra. Bueno, gracias. Hola a todas y todos. Un gusto verlos. Qué compromiso el mío hablar después de estos tres amigos y amigas amigos amigues que han hecho una excelente presentación los tres. Me alegra mucho haberlo convocado para esto porque está muy bueno el contexto. Yo voy a tratar de compartirles un PowerPoint y de ahí voy a empezar a discutir algunas cosas y veremos qué sale y en qué medida también puedo yo perdón. A ver, le vamos a compartir. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? Bueno, en realidad al principio había puesto el título este digamos de racismo y política de las sensibilidades y el que sigo manteniendo pero quería como contarles desde el principio así desbocadamente cuál es mi sensación respecto a esto que es una sensación que se repite. María Miva decía al comienzo esto de tener una me parece que con la edad que uno tiene va teniendo esa sensación de empezar siempre de nuevo ¿no? Tal vez la vida sea siempre empezar de nuevo y me parece que el contexto internacional nos pone de nuevo frente a esta cosa de el COVID todo la relación que hay entre el movimiento que se armó en Europa que se armó en América Latina y en Estados Unidos justamente por la muerte de George Floyd ¿no? Yo voy a tensionar hacia el final voy a volver sobre esta resurrección e insurrección ¿no? Porque me parece que la clave está en esta idea de que tal vez nos podamos poner de acuerdo que una vida mejor sea siempre una vida que se empieza de nuevo ¿no? No en un sentido de el cargo capitalista de la estructuración sino el cargo de la construcción colectiva de esa vida pero bueno permítanme que comience antes de llegar a esto cómo podemos ver esta lógica del racismo como una política de la sensibilidad y creo que está claramente a ver voy a ver si puedo pasarla en la foto que que dio vuelta al mundo ¿no? Porque esa foto creo que tiene esta esta cuestión ¿no? La rodilla sobre el cuello quiero pensar porque miren preparando esto y preparando también un documento de trabajo dije bueno ¿cómo la sociología del cuerpo de emoción puede pensar esto? Y encontré que nada más y nada menos que Darwin en su ensayo sobre sobre la expresión de las emociones en los hombres y en los en los primates hace una reflexión sobre la respiración y las emociones ¿no? Sobre cómo el miedo la tristeza tiene una forma de respirar particular ¿no? Y a mí me pareció que acá en esta en esa rodilla puesta en el cuello se relacionan varias cosas una la lógica del respirar la otra de la fuerza y la otra de la inmovilización pero básicamente porque también casi como una metáfora casi como un puente un tropos digamos de un giro corporal lingüístico con lo que está ocurriendo con el COVID ¿no? Justamente el COVID termina como una enfermedad respiratoria ¿no? No deja es un sofocarse también ¿no? El que muere por COVID muere sin respirar ¿no? Muere justamente sofocado ¿no? Por eso esta idea de que hay miles de cosas para hacer en este aplanamiento de la curva y en esta lógica de la disputa esa con el lenguaje de guerra que decía Marímila al principio pero bueno a ver ¿qué significa este respirar digamos ¿no? Es un punto el respirar siempre un punto de partida de la persona del individuo del sujeto del actor del agente ¿sí? del autor la persona es esa forma que tiene cinco lados que se co-constituye en términos de individuo en términos de subjetividad en términos de de actor en términos de agente y también en términos de autor ¿no? Ese pentágono tiene que ver con que respirar es vida entonces me parece que estaría bueno pensar este momento de barbarie como un momento metonímico de la barbarie racializante de todo el planeta ¿no? de cortar el respiro fíjese que en castellano tenemos muchas expresiones ¿no? de estar ahogado por las deudas de estar ahogado por el trabajo de estar ahogado por los compromisos bueno el respirar es una lógica que está en la disputa la vida porque si uno no respira no vive no vive y realmente el protocolo de contención militar es un protocolo que va al centro de la vida evitar la respiración ¿no? porque tiene que ver con esta cosa de digamos el este este digamos el respirar tiene que ver con la con la pérdida del oxígeno y fíjese que que relación hay la pérdida del oxígeno con lo corporal y lo emocional ustedes ustedes sienten un montón de veces nosotros sentimos muchas veces que se nos termina el aire por la felicidad que el miedo nos corta la respiración me parece que hay una cosa interesante de lo que significa el tener oxígeno para vivir y este es un planeta que ha depredado un capitalismo que ha depredado el planeta y que ha consumido su oxígeno ¿no? hay otras rodillas puestas sobre otros cuellos y la principal rodilla que tenemos puesta sobre el cuello es sobre los activos ambientales es sobre los sistemas ecológicos son nuestras propias vidas ¿no? sobre la energía hecha agua hecha tierra ¿no? hecha flor pero también hecha cuerpo por eso poner la rodilla sobre el cuello es quitar oxígeno pero sobre todo el protocolo militar implica detener el impulso porque si la sangre no llega al cerebro lo que separa es la capacidad del hombre de reaccionar la reacción está en el sistema todo por eso un planeta depredado en todo su tipo de energía la energía del aire el agua el sol y la energía corporal con esta rodilla puesta arriba es en todo caso esto son un conjunto de pueblos un conjunto de denominaciones sociales de colectivos y de individuos a los cuales justamente impedir respirar es la gran metáfora de la planetarización de esta fuerza ¿no? que sería digamos el otro punto ¿no? que es lo que vemos en la foto ¿no? lo que vemos en la foto es haciendo fuerza ¿no? es la fuerza policial haciendo fuerza por eso quitarle el oxígeno que no pueda respirar que no pueda salir no puede impulsarse porque impulsarse significa justamente caminar hacia y el detener es ponerlo en la lógica de la violencia una violencia obviamente impune una violencia que busca mostrar el poder fíjense el desparpajo ustedes han visto otra foto donde están los cuatro o cinco personales de policía que participa en el operativo ese y el desparpajo de que el otro está sometido porque la fuerza está orientada al planeta para que el planeta entero comparta la idea de que hay algunos que pueden someter a otros ¿no? y ahí me parece que está muy interesante esta idea de la impunidad ¿por qué? porque no hay nada más violento para las políticas de las sensibilidades que tener una geometría de los cuerpos donde alguien tiene la impunidad de presentarse como encarnación del poder tanto poder tiene que me impide la respiración tanto poder tiene que impide que los pulmones lleguen al cerebro y yo trabaje en mi acción y por lo tanto esta lógica vuelve a lo primero que decíamos porque en todo caso este no dejar de respirar es todo el peso de la fuerza de la policía ¿no? que ahora si entendemos lo que nos decía Fred antes es para servir al capital y proteger a los capitalistas en realidad si se cumple la lógica para lo que para lo que está ¿no? esta idea de bueno miren yo tengo la fuerza de esa la impunidad de ejercer la violencia porque tengo el poder y ahí hay una gran metáfora para la política de las sensibilidades globales que sigue habiendo la concentración del poder por pocas en manos de unos pocos y que esto tiene mucho que ver con el conjunto de levantamiento en el planeta denunciando exactamente lo mismo que es la capacidad de la policía de racializar el poder a los policías franceses le han sacado ahora este adminículo para poder sofocar este adminículo para esto es una de las últimas protestas en Francia ¿verdad? ¿por qué? porque una de las cosas que hace ese adminículo es la tercera cosa que es la inmovilización justamente ¿qué significa que alguien inmoviliza a alguien? lo vuelve dependiente y ahí tienen toda la forma de demostración del poder y la violencia y la racialización las políticas públicas las políticas sociales ¿qué hacen? ¿qué vuelven al otro? al otro ese de Albert Memmi lo vuelven dependiente lo vuelven viviendo en esas casas de feliz de forma tal que la muerte se le vuelva cotidiana ¿por qué? porque tiene que esperar dar gracias algo que es gratis es algo que debe ser agradecido y es la estructura permanente la dependencia de la fuerza de la impunidad del poder que sigue con la rodilla en la garganta por eso no puede reaccionar porque ahí tienes lo que tú te merecías ¿no? es decir justamente digamos lo que se merecían en esas casas chiquitas lo que se merecían en esos lugares donde nadie puede ver lo que se merecía era volver a su país y no dejarlos volver más a Chile ¿no? ¿por qué? porque justamente esto que decíamos no deja respirar es porque tiene todo el peso a la fuerza y moviliza porque en definitiva lo que pasa es que lo pone en estado de humillación esta lógica de la humillación es ponerlo enfrente ¿no? si ustedes se fijan en el en la lógica del video está impulsado esta situación de lo que yo quiero mostrar acá en realidad o la racialización es una política de la sensibilidad que naturaliza el poder de inmovilizar el poder de volver dependiente el poder de hacer humillar a los otros y dejar sin reacción a los demás ¿no? por eso el poder siempre en este sentido con lo que decía Quijano y toda la la discusión decolonial el poder es una razón que coloniza ¿no? por eso esta es la fuerza justamente por esta fuerza es la que se constituye el poder entonces digamos una de las cosas que nos trae esta imagen es que la política de la sensibilidad de hoy ha generado reacciones ¿no? y por eso quería en este caso tramar esta esta segunda parte de mi trabajo con esta otra ¿no? antes habíamos visto la muerte de Freud ¿no? este este es un meme que anda circulando por acá y si hacemos la revolución estoy sin internet ¿no? estamos todos adentro de casa pero conectados ¿no? bueno ahí es donde yo quiero ligarlo con el con el título digamos ¿por qué? porque en todo caso esto de volver a empezar nuevamente digamos ¿no? esto de comenzar la vida y hagamos una foto en un momento esta barbaridad de lo que pasó con Freud se vio en el medio del COVID donde las ciudades se pararon la lógica de las de los tráficos entre especies este se discontinuaron entonces todos sentimos la sensación de un parácter y desde ese momento es que yo vengo discutiendo con algunos colegas algunos amigos esta idea bueno nos decían que era imposible que las ciudades no podían pararse que los autos necesitaban andar que todo el mundo necesitaba consumir que todo el mundo necesitaba tal cosa como algo imperioso bueno el coronavirus nos demostró que no es así no se necesita por fuerza entonces creo que volvemos ahora a pensar qué es lo que motivó qué es lo que provocó la foto puede ser que estemos en esto que este chiste ahora hagamos la revolución pero estoy en internet en esta contradicción y esta paradoja podemos pensar de otra manera vivir juntos en un lugar donde hay alguien que sofoca las gargantas y no nos deja respirar donde tenemos que pedir de una vez para siempre que levanten esa rodilla de nuestras gargantas donde tenemos que pedir de una vez para siempre que por lo menos paren esto me parece algo muy interesante el mundo se paró y solamente porque se paró se empezó a hacer silencio y se escucharon otras cosas esta muerte trajo un montón de protestas y por eso un momento de lo que significa otra cosa que quiero mostrar que es esta idea que lugar tienen unas nuevas políticas una nueva teoría social para unas nuevas sociedades esta relación del amor con la autonomía la reciprocidad como igualdad la confianza como comunidad y la felicidad como justicia ¿no? ¿por qué? porque la esperanza es un desafío pero también una oportunidad justamente una de las cosas que a mí me parece que es muy importante que nosotros pensemos hoy es que esa rodilla en el cuello nos hizo ver que en la lógica de la construcción social contemporánea hay espacio para otras cosas se salió a la calle y mil otras veces como pasó en los papeles en el 95 como pasa pero una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de construir es esta idea de qué hay atrás de esta humillación de qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos que esto deje de pasar ¿no? de que la humillación fuese reaccionando a esta lógica de lo que ¿qué significa resucitar? significa darle vida a ese cuerpo con aire porque lo central de la foto primera era el presagio de la última que solamente hacemos la revolución no estando conectado por internet sino yendo más allá de nuestro propio ego entonces fíjese ¿cuál es el poder? el poder corporal de oprimir la garganta que es un lugar metonímico y una metáfora de la reconstrucción del planeta depredado consumido en la inmediatez ¿no? entonces me parece que ¿qué significa esta resurrección? es una nueva forma de poner el cuerpo en una acción donde nadie tenga el poder de humillar por la fuerza por eso llama a una insurrección tal vez no como las que conocimos en el 19 ni como las que lo conocimos en el 20 porque esto es lo que quiere decir este chiste del final estamos en un nuevo momento pensar valores políticos y pensar teorías sociales tienen que ser con estos nuevos momentos ese video fue visto esa foto fue vista por miles de millones de personas que reaccionaron a la vez con la misma el mismo grito déjenme respirar y eso ya es una forma de insurrección por eso me parece que pedir esta lógica de una revolución de la esperanza donde lo comunitario sea lo central pero bueno para no excederme en el tiempo y para para ligar la la primera para nuestra primera foto y esta cosa que ha hecho en todo el mundo una construcción de una nueva de una nueva reacción de una nueva insurrección de esta lógica de darle un cuerpo a otro cuerpo de poner el cuerpo en otra situación digamos solamente quiero leer este último esta cita de alguien que que nos habla de ese otro otra resurrección de otro tiempo de otro volver a empezar de otro erguirse y tener el impulso de tener oxígeno que fue Martin Luther King y que está muy asociado a la lógica de la construcción de esto que yo estoy llamando la revolución de la esperanza o quiero llamar o han llamado otros o podemos llamar juntos termino con esto el poder entendido adecuadamente no es más que la capacidad de lograr un propósito es la fuerza necesaria para lograr un cambio social político y económico y uno de los grandes problemas de la historia es que los conceptos de amor y poder generalmente se han contrastado como opuestos como opuestos polares de modo que el amor se identifica con la renuncia del poder y el poder con la negación del amor ahora tenemos que hacer esto bien de lo que debemos darnos cuenta es que el poder sin amor es imprudente y abusivo y el amor sin poder es sentimental y anémico es precisamente esta coalición de poder inmoral con moralidad impotente lo que constituye la mayor crisis de nuestro tiempo creo que este es el renacer de una insurrección poner en el centro de la disputa la lógica y la discusión de la comunidad radical alrededor de la esperanza y el amor gracias gracias adrián gracias para cierre el evento tenemos las palabras de javier romano de la universidad de la república de uruguay javier adelante bueno muchas gracias las cuatro presentaciones han sido como muy intensas tiene un grado de dificultad para mí ensayar digamos un diálogo con las distintas presentaciones con los distintos ejes con los distintos núcleos digamos de preguntas que han presentado cada una de las compañeras y compañeros voy a intentar hacer como voy a intentar ser muy breve y que de cada uno fui tomando tres cuatro cuestiones que me parecen importantes que subrayemos y básicamente es la continuación de lo que han planteado y quiero hacer un diálogo con sus planteos agradecer la transmisión agradecer al trabajo y el tiempo que la unidad de comunicación de la facultad de psicología de la universidad república ha puesto en marcha obviamente al interés de las participantes y los participantes en la región y también fuera de ella y obviamente al tiempo de cada uno de los contreturios que comparten este panel empiezo voy a ir con el mismo orden de la exposición Fred pido disculpas si hablo muy rápido María Emilia empieza su presentación vinculada a cuestiones de promesas de la modernidad y bueno hay como todo un desarrollo cuanti digamos que da como un paneo de la cantidad de migrantes que hoy están en Chile inmigrantes de un millón quinientos también hace alusión a un millón quinientos de chilenos que han emigrado de alguna manera hace alusión justamente a esta movilidad vinculada a los procesos migratorios en su exposición hay una cuestión que me pareció como muy interesante que deberíamos como trabajarla que es la alusión a los chilenos fuera del Estado esta cuestión de que digamos hay personas sujetos de derechos que quedan que quedan ajenos o fuera del Estado y yo creo que ahí apunta a una discusión que atraviesa o que está presente en las cuatro presentaciones en el horizonte creo que hay una discusión en relación a la ciudadanía cómo se concibe la ciudadanía hoy cuál ha sido su derrotero cuál ha sido su devenir cuál ha sido su cuerpo cuáles han sido digamos sus derechos y sus deberes yo creo que hay como una primera cuestión de visualizar a la ciudadanía como un territorio sobre el que trabajarnos segundo ha hecho referencia a una cuestión que también de alguna manera está atravesada en las cuatro presentaciones que tienen que ver con que María Emilia dice medidas securitarias yo agregaría que muchas de las dimensiones que hemos hablado de las situaciones que se han generado tienen que ver con el despliegue y la consolidación de un paradigma securitario que está referenciado sobre todo a dispositivos de control llámese biovigilancia aspectos de biometría etcétera etcétera pero que claramente exceden esta cuestión de el gobierno de las poblaciones el gobierno de la vida seguramente estas medidas securitarias van mucho más allá también María Emilia deja un espacio muy interesante en relación a una definición o una problematización mejor dicho de las subjetividades y concretamente en esta construcción problemática dilemática de la construcción de la idea de alteridad es decir bueno subjetividad alteridad en relación a los mirantes me parece que es una cosa que avanzó también María Emilia y atado a esta cuestión a este despliegue o a esta resignificación de las subjetividades comparte con nosotros la preocupación y creo que también eso está presente en las otras comunicaciones en relación a cómo se construye la idea de un nosotros no nosotros fundamentalista en donde no hay un lugar para justamente la diferencia sino de un nosotros en términos digamos de la posibilidad de un encuentro o la posibilidad de una narración en común me parece que eso es bien interesante y finalmente dije que iba a ser muy breve me encantó mucho me pareció que es como ilustra muy bien una condición epocal en términos comunitarios en términos individuales también societales que tiene que ver con esta idea de María Emilia del sin salir y sin entrar esta idea que de alguna manera es el resumen del confinamiento es decir esa cuestión que pasa con haitianos que se pueden ir de Chile pero que luego tienen que esperar nueve años para ingresar lo sitúa en esa condición excepcional que justamente me parece que tiene que ver con una metáfora que se impone digamos en nuestra cotidianidad que tiene que ver justamente con la cuestión del confinamiento como metáfora de una existencia individual y colectiva esos serían mis apuntes en relación a María Emilia paso a Felipe Hernández en el caso de Felipe en otro contexto como es el colombiano sin lugar pero sin embargo aparece una cosa que me parece bien interesante él dice espacio de miedo en Colombia y yo me tomo el atrevimiento de decir espacio público de miedo en Colombia o espacio sí espacio público de miedo en Colombia ¿por qué? porque Felipe hace un ejercicio que es bien interesante arranca por la ilustración en cuestiones de un diseño digamos urbanístico de un barrio y arranca por el oicos arranca por la casa por los espacios de intimidad y como esos espacios de intimidad el oicos es el refugio de lo privado aparecen también como espacios de confinamiento Felipe cuando vos mostrabas eso a mí yo digo bueno pero esto es una casa o una celda entonces ahí aparece esta cuestión en la intimidad digamos de la problemática de los cuerpos de cómo reconstruir una intimidad unos espacios digamos de encuentro cuando justamente son espacios transparentes no podemos construir por ejemplo la idea de privacidad etcétera etcétera por tanto esta idea de intimidad del mundo cotidiano en estas casas que mostraba Felipe me parece que también está presente la idea del confinamiento el segundo elemento que quisiera subrayar en la presentación de Felipe tiene que ver con cómo en ese proyecto urbanístico el espacio público queda en el olvido queda en el olvido de la gestión material de la construcción de los espacios públicos pero también queda en el olvido en el espacio simbólico semiótico o antropológico el espacio público como un escenario en donde se reconstruyen identidades lazos encuentros relacionamientos etcétera etcétera y ahí en esta cuestión que aparece en el espacio público que aparece como cortocircuitado Felipe cuando lees el panfleto digamos que hace referencia a las autodefensas claramente me venía a memoria el tema de las autodefensas en México es decir las autodefensas como un dispositivo una articulación entre vecinos para estatal que claramente vienen a ocupar lo que es la versión tradicional beberiana del estado como aquella figura histórica que monopoliza el uso de la fuerza en este caso las autodefensas se constituyen como administradores de justicia administradores del bien del mal y de la vida me parece que ahí hay una cuestión bien interesante porque hay como una referencia sobre el final de tu comunicación a esta cuestión de la muerte y la vida cotidiana me parece como muy muy sugerente para finalizar en relación a una cuestión que también quiero subrayar Felipe decías que a partir de tu trabajo de campo esta cuestión como que el imaginario urbano el imaginario urbano de convivencia o de participación está en otro lugar está en otro lugar la seguridad etcétera todo lo que constituye una socialidad benigna positiva amistosa por decirlo de alguna manera de un tejido de vecindad justamente y paradójicamente se da en la negación de la vecindad en tanto como hay una exacerbación de estar en otro sitio detrás de muros etcétera etcétera y ahí me parece interesante porque esta idea de que el imaginario está en otro lugar nos pone no en un escenario digamos utópico digamos de una construcción de una vecindad nueva sino la lectura que hago es en un escenario distópico en donde hay una posibilidad justamente de reencontrar o reconfigurar ciudadanía vecindad etcétera etcétera en el caso de Fred este que Fred te agradezco el esfuerzo este por hablar en español por comunicarte en otra lengua que no es la tuya hay una descripción de ciertos procesos que se dan en la política en Estados Unidos y ahí quisiera hacer como tres señalamientos primero que a la luz de un conjunto de procesos que tú mencionaste hablabas de el vaciamiento el vacío digamos o la puesta en cuestionamiento de la democracia de la democracia liberal yo creo que Fred y eso lo compartí con María Emilia y con Felipe y también con Adrián creo que en realidad además del vaciamiento de la democracia o a propósito del vaciamiento de la democracia se da el vaciamiento justamente de la ciudadanía y ahí hay como una cuestión que me parece interesante segundo y este es un sentido metafórico que compartiste de una expresión que a mí me gustó mucho que es como ocupar el espacio en blanco esta posibilidad digamos de construir en nosotros a partir de un relato al decir de Raquel Gutiérrez un relato con poder de veto que se dan hoy por hoy los distintos movimientos sociales yo creo que conecta que sintoniza mucho tu planteo con esta cuestión de ocupar el espacio en blanco de ocupar las ciudades vacías me parece que en gestos de resistencia en gestos de resiliencia me parece importante de que sea subrayado y finalmente creo que es una categoría que tú compartes que obviamente es ameditaría un seminario si se quiere para trabajar lo que tiene que ver con la idea del cosmopolitismo de cómo esta idea de cosmopolitismo que obviamente es parte digamos del corazón de la creación de Estados Unidos pero también de otros países hoy por hoy empieza a estar como cuestionada a partir de ciertos procesos que María Emilia hablaban justamente y también Adrián como de empezar de nuevo y yo diría que junto con ese relato de empezar de nuevo también hay un relato del fin de la historia de que hemos llegado al fin y yo creo que esa idea como de cosmopolitismo debe ser pensada en estos dos registros en el fin de algo y en el pensar de nuevo es como la continuación la secuencia de algunos procesos que se van dando disculpen si me estoy extendiendo finalmente voy a la presentación de Adrián arranca con la idea de empezar de nuevo debo decir que en lo personal me impacta mucho por las imágenes que utiliza Adrián y ahí bueno voy a hacer cuatro señalamientos el primero que Adrián yo creo que lo pone de manera muy clara sobre la mesa es la discusión acerca de la vida acerca de la posibilidad de la vida en relación a esto al respirar Adrián mientras hablaba yo pensaba en términos ya casi lacanianos o psicoanalíticos la idea esta como de respirar el llanto que no llega a ser todavía un lenguaje el sancho del lactante que empieza a constituirse como un llamado cuando quiere ser parte de lo mismo pero que es otro que es la madre cuando quiere teta cuando tiene frío etc esta idea como de justamente de cuando nacemos lo primero que hacemos es ese bocanada de oxígeno que entra en nuestros pulmones y que nos lleva como a ese primer gesto digamos que tiene que ver con el llanto que es un llamado por tanto esta cuestión que pone sobre la mesa Adrián y que me viene a la mente de Roberto Espósito y también otros autores en términos de discutir la posibilidad de la vida deslocalizándola de una visión antropocéntrica situada justamente en la especie nuestra en la especie humana y pensada en los otros en el parlamento de las cosas o de los otros diría Bruno Latour el segundo Adrián a mí me parece que también es interesante esta cuestión de cómo esta cuestión de no puedo respirar como metáfora viene a suplantar o es un paso más al mitú o a mí también que aparece en el 2017 a mí también como una cuestión de una condición que me está pasando a mí también soy violentado soy abusado abusada etcétera y ahora esta cuestión de no puedo respirar yo creo que ahí hay una cuestión de análisis semiótica bien interesante que debería como llamar nuestra atención tercera cuestión que en la cuestión que hacía referencia Adrián la inmovilización o la racialización del poder yo los incuscribo los incuscribo como para dialogar como para dramatizar en este justamente despliegue del paradigma de la sicuritización del que hablaba al inicio y finalmente también tal vez sea polémico con lo que voy a decir ahora pero esta cuestión de las nuevas formas de poner el cuerpo y ahí el virus y la ferocidad de los distintos tipos de racismo y exclusiones que habitamos es bien interesante porque el cuerpo hoy por hoy en el marco digamos del paradigma securitario parecería que va hacia o se aleja de la materialidad cada vez más nuestros cuerpos son información o son datos y ahí termino con esto que me parece bien interesante hay como una rediscusión acerca justamente de esta cuestión del cuerpo en esto que Adrián señala que es como muy básico que tiene que ver con la respiración entonces termino con esto yo creo que nos encontramos en como en nuevas dimensiones de la barbarie y esto no lo digo yo allá hay como mucho espíritu también y finalizo con esto simplemente espero no haber hablado demasiado hice un corte digamos absolutamente personal subjetivo con todo el vicio que puede tener pero con el espíritu justamente de dialogar y seguir intercambiando la dejo por acá te cedo la palabra Pablo voy a ver en YouTube si tenemos alguna pregunta o preguntamos acá acá mismo comentamos acá mismo mejor Javier tú diriges esta parte de acuerdo Pablo dado que tomé la palabra y aludí a los cuatro contertulios sugiero que Adrián María Emilia Felipe Fred cualquiera de los cuatro que quiera responder algo me pida la palabra y mientras tanto voy viendo las preguntas en YouTube y podríamos hacer que empiece el que quiera y podríamos hacer como una especie de giro de nuevo una pequeña el que quiera de nosotros digo bien ¿quién arranca? ¿vamos en el mismo orden o en el mismo orden no? no, 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 no disolvamos los órdenes bueno Javier pues entonces empiezo yo ya que abrí el micrófono muy bien Felipe bueno pues muchas gracias por los comentarios yo creo que son en realidad muy útiles la verdad es que pues este es un trabajo bueno es muy difícil siempre presentar estos trabajos tan complejos en un periodo tan corto de tiempo ¿no? y al iniciar pues hice la dije que no iba a referirme al contexto digamos teórico al marco teórico del proyecto que se refiere mucho a esta tradición de colonialidad ¿no? es decir en términos de bueno Aníbal Quijano ya lo presentaba muy claramente que esta división racial representaba también un sistema económico era dividir la labor ¿no? la ley en grupos raciales de tal manera que los afroafricanos se volvían esclavos los indígenas servían y los europeos y mestizos pues entonces trabajaban en otro sistema y eso para mí pues ha sido muy útil yo he trabajado muchísimo con estas ideas de Quijano trasladándolas al contexto digamos espacial ¿no? porque estas categorizaciones que hacía Aníbal se trasladan casi que casi que muy claramente al 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 contexto de la ciudad es decir de tal manera que el centro de la ciudad pues estaba ocupado por por ciertos grupos étnicos raciales la periferia por otros grupos étnicos raciales y estas condiciones continúan hoy ¿no? es decir las periferias urbanas de muchas de las ciudades latinoamericanas principalmente en el área de los Andes en la región andina pues sí están ocupadas por afrodescendientes están ocupadas por indígenas y es allí donde hay unos índices más altos de precariedad entonces esta idea de que la periferia urbana se convierte en un espacio de colonialidad urbana donde se donde se manifiesta la condición de colonialidad a la que se refiere a Aníbal porque ese porque es un lugar donde se intersecta digamos las diferenciaciones étnico-raciales con las precariedades socioeconómicas con la falta de educación de infraestructura y la condición de confinamiento que mencionaste que me parece que es cierto y que es muy útil ¿no? De tal manera que hay un marco teórico hay un marco teórico en el que se sitúa esta investigación con el cual también se parte pero se quiere confirmar la existencia de esas condiciones digamos raciales que han sido pertinentes en Colombia por mucho tiempo y las condiciones por las cuales han podido ser negadas ¿no? Yo pensaba cuando hablaba Fred esto de la Black Lives Matter en términos globales y me parecía que hay una dificultad una dificultad con ello ¿no? es decir de hacer el Black Lives Matter un contexto un discurso global en la medida en que en muchos lugares en América Latina pero en particular en Colombia la idea de que los llamados ¿no? los claims que hace Black Lives Matter son una cosa global pues entonces generaría la oportunidad para decir para 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 alegar para argumentar en Colombia que el racismo no existe ¿verdad? porque como nosotros no hemos tenido una historia de segregación racial no tuvimos digamos esta segregación física racial sino que al contrario las las constituciones la constitución colombiana desde el siglo XIX hablaba de una América mestiza ¿verdad? y todos seamos iguales pues entonces son estos discursos los que se han se han usado para negar la existencia de racismo en Colombia entonces ¿de qué manera Black Lives Matter homogeniza la idea de la raza y del racismo cuando en realidad las condiciones raciales de los afrodescendientes de los negros en América Latina y en Colombia son en cierto lugar son de marginalidad pero muy diferentes a las condiciones digamos de Norteamérica o de Sudáfrica ¿ya? entonces a mí me parece que es ese tipo de acercarnos a las condiciones de raza en América Latina a través de la experiencia del afrodescendiente en América Latina que en mi opinión es diferente a la del negro norteamericano o en otros contextos como Europa aquí también en Inglaterra o en África Gracias Felipe adelante Fred Muchas gracias gracias Felipe por este punto pero mi punto fue una diferencia entre la universalidad y la particularidad estoy de acuerdo contigo que Black Lives Matter y la forma del racismo y la historia y todo de los negros en los Estados Unidos es muy distinta de lo que está pasando por ejemplo el racismo contra negros en Colombia tiene otra forma otra historia mi punto fue que esto forma espacio en blanco Lives Matter que puede substituir nombre de los negros en los Estados Unidos por ejemplo a los negros en Colombia y la idea es que el movimiento que en una democracia la universidad es que siempre está tratando de de marginalizar cada marginalización sea este en los Estados Unidos o este en Colombia o la gente indígena en Latinoamérica todo es distinto todo es una singularidad pero lo que tienen en común es movimientos de la desmarginalización de cada una y entonces la democracia es un compromiso a ayudar cualquier marginalización de mar proceso de demarginalización y respecto que que marginalización va a ser una singularidad que es distinta de la otra pero lo que tiene en común es que una democracia está comprometida de desmarginalizar cualquier marginalización ¿estoy claro o Felipe? esta distinción y porque yo estoy de acuerdo contigo que no quiere homogeneizar todos los movimientos es para respetar que cada una es distinta pero una democracia la universalización es esta blank lives matter y la puede poner negros de los estados unidos o gente indígena de américa latina o homosexuales opresiones y todo todo y entonces la universidad es el proceso de desmarginalizado y la particular es que cada marginalización es singular tiene su propia cuenta no no estoy 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 de acuerdo fred no 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 el problema no es que porque a mí me parece que lo que tienen en común es decir lo que tienen en común los racismos en todo el mundo verdad es un origen colonial es un origen colonial verdad y una y una y una y una y una y representan unos mecanismos de violencia que están asociados tanto al desarrollo del capitalismo como al desarrollo de la democracia misma no sí entonces entonces no se trata de cuestionar que los racismos bueno si son diferentes pero que las expresiones del racismo son diferentes sino más bien que las que las experiencias más no las expresiones son diferentes no sé si de este acuerdo es la la experiencia de un grupo en comparación con otros son muy distintas y este uno tiene que respetar eso no sé tal vez no estoy entendiendo bien en mi parte pero pero no quiero no quiero adoptar la idea de la homogenización de todas esas diferencias lo que las diferencias tienen en común es que cada una quiere la desmarginalización pero en su manera por ejemplo con black lives matter la gente la liderazgo de black lives matter quieren ser encargados con su propio momento quieren ayuda de los blancos pero no la dominación de los blancos por dentro de su movimiento y pero la idea es que esto puede generalizar a cada país que los grupos por dentro del país que quieren desmarginalización quieren hacerlo en su manera pero con la ayuda de otros grupos pero no hasta el punto que los otros grupos van a dominar su movimiento y la democracia es la fuerza de una sociedad que decir que sí vamos a tratar a ayudar a la desmarginalización de cualquier grupo está marginalizado no pero se entiende bien yo creo que se entiende el punto de vista se entiende fred quedate tranquilo se entiende bien así es fred muchas gracias gracias a todos gracias a felipe por la pregunta y adrián antes de que maría emilia este comenté algo leo un mensaje de que viene de las redes de youtube andrea nos pone los quiero felicitar a todos por sus aportes un coloquio muy interesante sin embargo tengo una crítica hablamos de racismo sin voces racializadas no hay ni una voz negra en el panel nos viene esta este mensaje desde la gente que está viendo adelante maría emilia si tiene razón la la compañera que está planteando la pregunta yo no yo estoy invitada y solamente quiero decir voy a empezar por algo a lo mejor provocativo pero yo desde mi mestizaje soy una privilegiada porque nunca jamás me harán a mí nunca me castigarán jamás como han castigado a una persona negra sea en Estados Unidos sea en Chile sea en Ecuador sea en Argentina trabajo junto a mis hermanos y mis colegas juntos hacemos también investigación y bueno no jamás pretendería hablar por la palabra de nadie no sino que simplemente lo que traigo son algunos resultados de algunas investigaciones el si me empecé a enganchar en la discusión y en el debate que había pero no voy a entrar por ahí sino que quiero tomar algunas cosas que justamente lo mejor como respuesta a la persona que está planteando esta crítica es que a mí lo que me ha interesado hace muchos años es trabajar con el nosotros con el nosotros chileno en el caso nuestro modestamente no voy más allá en este nosotros construido yo diría desde desde los látigos que ha dado la historia por un lado el olvido no de de quienes llegaron a Chile africanos que llegaron a Chile que lucharon por la independencia que fueron esclavizados asesinados eh colocados bajo la condición de servidumbre no muy mal tratado y que afortunadamente eh las compañeras afro chilenas hoy día después de muchísimos años han conseguido eh un reconocimiento no eh siempre limitado pero por lo menos lo han conseguido un nosotros también eh con una historia que aplastó enterró eh todo lo que ocurrió a principios del siglo XX con lo que se denominó el proceso de chilinización y la masacre contra personas de Bolivia y de Perú y también eh la masacre contra indígenas ¿no? no solamente el pueblo mapuche sino que muchos pueblos chilenos que fueron eh eh residentes en Chile que fueron masacrados que fueron exterminados ¿no? el pueblo Selkman entre otros ¿no? pero también eh lo que se denominó la pacificación de la Araucanía cuando se invitó en otro momento de migraciones eh como políticas del estado a los alemanes seleccionados rigurosamente para venir a poblar los territorios del sur y mejorar la raza ¿no? bueno me detengo en el concepto de raza para señalar y pues volver a pensar que las razas no existen pero sí existe el racismo sigue el debate en muchas partes que es primero si la raza o el racismo si el racismo produce la raza o al revés pero en todo caso podemos seguir en ese debate porque es un debate complejo ¿no? eh sí decir que el racismo y lo que voy rescatando de todo lo que ustedes señalan sea al interior del país sea en Estados Unidos sea en Argentina donde sea es una posibilidad de gobernar es una fuerza para gobernar ¿no? permite permite y ayuda a gobernar impide al sujeto también eh eso a lo que refirió Adrián cuando hizo todo este trabajo sobre el respirar pero yo creo que mantiene mantiene al 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 sujeto en este caso al sujeto migrante que no es solamente un sujeto afrodescendiente sino también un sujeto peruano un sujeto boliviano ecuatoriano ¿no? eh lo mantiene en el hilo entre la vida y la muerte ¿no? en ese casi respirar siguiendo lo que señalaba Adrián ¿no? eh para que respire para trabajar y para intentar ahogarlo cuando se trata de que pida derechos o acceso a derechos ¿no? eh ni siquiera hablo de derechos humanos porque también derechos humanos sigue siendo todavía un una constelación bastante limitada ¿no? parece que eh incluso a veces la misma profusa eh o profuso discurso sobre derechos humanos deja fuera mucho humano y aquí nosotros estamos con un problema entonces ese otro como un otro tan tan útil ¿no? tan útil ¿no? tan útil para tantas cosas eh y tan también permanente para seguir estas políticas estas políticas segregacionistas por un lado racistas por otro eh que condenan a a tanta gente y sí efectivamente eh vale la pena no es el momento ahora porque es largo de hablar también quién es ciudadano hoy día ¿no? eh y pienso que con este virus terrible eh hoy día justamente estaba conectada 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 recién con un campamento del norte dirigido por un campamento del norte dirigido por una compañera peruana y una compañera boliviana en el norte de Chile un campamento donde residen personas de todas las naciones incluidas personas de Chile ¿no? eh infectándose sufriendo eh pasando hambre eh en situación extremadamente precaria en donde están todos fuera ¿no? y dentro del campamento sin embargo el campamento que es un lugar 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 de encuentro de la gente hoy día eh tan maltratado por el estado donde no entra el estado donde los condenan los persiguen los rodean eh los detienen ¿no? es el lugar de encuentro de la gente hoy día es el lugar donde están protegiendo a quienes quieren volver a su país es el lugar donde hay solidaridad y es una cuestión muy fuerte ¿no? eh quizás efectivamente cuando se habla comillas de revolución tan tranquilamente habrá que pensar de nuevo en lo que surge de nuevo en lo que surge de abajo en lo que surge de abajo aquí se habla del pueblo ayuda al pueblo a nadie más ayuda a nadie eh están surgiendo son miles de ollas comunes organizadas a nivel nacional en donde participa muchísima gente contra estas políticas criminales del estado chileno su gobierno sus ministros y yo diría también la clase política chilena cómplice ¿no? eh díganse del partido que se digan cómplice de todo lo que ha ocurrido y justamente también muy cómoda viviendo en sus rincones muchas veces en los sillones del parlamento y el senado entonces en ese sentido creo que hay 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 algo que está ocurriendo y efectivamente yo me había preocupado de de esta construcción de la subjetividad ¿no? ¿Cómo hablar de subjetividad en momentos de crisis? ¿Cómo hablar de subjetividad en momentos de de migraciones forzadas? porque no me vengan a hablar que la la gente migra por el puro gusto donde al migrante se le priva el estado del estado del estatus de ciudadano ¿no? ¿Es posible la la subjetivación en desplazamiento constante cuando la identidad está siempre tensa 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 para dar cabida a a la identidad del lugar donde la persona se desplaza ¿no? para tener otra y otra y otra y otra entonces un cariz de suspenso de incertidumbre yo creo de humillación constante ¿no? de humillación constante ¿no? de humillación constante y que así y todo hay que soportar la vida entonces pienso que hoy día también las ciencias sociales termina con esto la ciencia social en este caso la sociología donde yo me ubico tiene que salir de sus lugares de cristal por allá en las discusiones eh vacías ¿no? eh en la urgencia de los papers de alta de alto ranking eh o de la preocupación ¿no? o por publicaciones que coloquen al 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 a la persona que estudia ¿no? ¿no? al intelectual en un lugar tan alejado de la realidad creo que mi mayor crítica hoy día es la crítica a muchas universidades y a muchos colegas eh que lamentablemente están tan tremendamente lejos del sufrimiento de la gente por eso hablamos de sufrimiento social el sufrimiento no es individual es un sufrimiento social extremadamente complicado en donde hay que tener un poquito más de conciencia y donde efectivamente si bien la clase no siempre cruza a la raza porque muchas veces no hay que tener un sufrimiento social extremadamente complicado en donde hay que tener un poquito más de conciencia y donde efectivamente si bien la clase no siempre cruza a la raza muchas veces una persona independientemente de la profesión los conocimientos el lugar que tenga en la vida el hecho de ser negro es un lugar de castigo permanente ¿no? pero que sin embargo también cuando se cruza con la pobreza sobre todo para las mujeres negras pobres voy a hablar haitianas madres que no hablan esta lengua llamada castellana castellana pucha que lo pasan mal y pucha que sufren eso por mi parte muchas gracias gracias María Emilia en el en el chat en el zoom en el chat de en el zoom eh el compañero Hugo Norris pone un bueno un comentario que no es una pregunta este lo lo tomamos y si el compañero Pablo César Peña apunta una pregunta y dice pregunta para Fred Eva de qué manera los últimos acontecimientos generados en los acontecimientos generados en los Estados Unidos sobre el racismo afectará el panorama político por favor puedes repetir la pregunta no 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 capto muy muy exacto con mucho gusto el participante pregunta de qué manera los últimos acontecimientos generados en Estados Unidos por el racismo va a afectar el escenario político ¿no? el panorama político ¿cómo es afectado por por esta cuestión de lo sucedido en relación al racismo no sé Pablo si tú quieres te veo aquí si quieres puedo ceder la palabra para que este afines la pregunta voy a empezar y vamos a ver si yo he entendido bien o no yo voy a necesitar un poco voy a necesitar un poco de ayuda yo creo por mi capacidad de entender muy bien yo he pensado que tal vez Fred disculpa quien hizo la pregunta lo tenemos aquí le cedemos la palabra para que especifique su interés y a ver si tú puedes puedes mejorar tu comprensión digamos de la pregunta adelante Pablo gracias muy buenas tardes este mi pregunta era la siguiente quería saber un poco sobre el tema del racismo y los últimos acontecimientos que se han suscitado en Estados Unidos sobre este tema ¿cómo afectará el panorama político que se viene en el mismo país? creo que lo que lo que a mí me gusta de lo que está ocurriendo ahora es por fin hay mucho más tensión en el problema del racismo que antes el racismo siempre había sido un gran gran asunto en los Estados Unidos pero siempre está poner puesto a un lado ¿no? pero esta vez por ejemplo en la calle la juventud blanco en los Estados Unidos muchos de ellos están al lado con los negros en los Estados Unidos ahora en la protesta y la policía en los Estados Unidos siempre fuera un problema su violencia contra minorías y creo que esta vez tal vez podemos hacer más éxito que antes y además lo que me gusta es no no es solamente que la gente negro está hablando del problema con la policía porque la discriminación es en todas las áreas de la economía de la manera de vivir y todo y creo esta vez es posible con el movimiento de Sanders el socialismo que tal vez podemos hacer cambios más fundamentales y si esto es posible me parece estaría un gran paso por los Estados Unidos especialmente con el miedo que muchos de nosotros tenemos que ahora con Trump en los Estados Unidos el neofascismo es muy fuerte si esto puede reaccionar contra esta tendencia esto va a ser una gran posibilidad ojalá que respondiera a la pregunta que tiene gracias Pablo muchas gracias por la pregunta Fred muchas gracias por la síntesis y el manejo del tiempo si les parece bien vamos cerrando le cedemos la palabra a Adrián para que comente y vaya cerrando si alguien alguno tiene algún otro comentario lo hacemos previo al cierre de Adrián si les parece bien dos comentarios porque tal vez quiera decir la última palabra algo Jaime o no sé bueno perfecto perfecto pero pero yo quiero hacer dos comentarios uno voy a hacer voy a hacer una respuesta de carácter epistemológico ontológico teórico metodológico y todo lo que ustedes quieran sobre lo que porque no hay nadie negro acá es que no tengo ningún amigo negro que sea académico tal vez eso nos haga reflexionar a todos ¿verdad? mira que yo tengo amigos ¿no? en el sentido de que te podría invitar de un montón de lugares pero invité es muy difícil conseguir gente rápido como amigos como los que están acá y es muy difícil decirlo ahora esto me lleva a una cosa interesante ¿hace falta un negro para hablar sobre la raza? ¿hace falta alguien que no hay alguno de acá que no sea racializado? si somos unos pobres vendedores de humo del capitalismo somos como dijo Burdi ya hace mucho tiempo los dominados del campo de la dominación reproducimos en nuestras gargantas las palabras de otros vivimos con la garganta con las rodillas en la garganta creo que hay una hay una cosa media como distinta digamos sin exagerar y tampoco querer polemizar con nadie pero yo que provengo de una de los sectores más pobres de este país de mi país de la Argentina creo que hay una cosa para preguntarse previa si es que la academia a nivel latinoamericano tiene la posibilidad de reconstruir la voz de los racializados porque la segregación racializante esta que habló Felipe la que dio testimonio a María de la que habló también Fred yo creo que hay mucha cuestión ahí me parece que hay hay una cosa interesante porque quiero terminar esto diciendo claramente que por lo menos que creo que lo compartimos todos pero por eso tal vez no lo no lo hemos explicitado como tal o por lo menos en el caso mío quiero decirlo de este modo que todo lo que yo dije está en el contexto de un espíritu post interseccional cuando nosotros decimos raza decimos género cuando decimos género decimos clase cuando decimos clase raza y género estamos diciendo todos aquellos que están sin respirar en el mundo y cuando dije respirar no me refería a lo que el COVID sea una una enfermedad quise hacer una metáfora de esto de lo que termina muriéndolos algunos de los pacientes pero yo ya sé que ha habido un comentario me ha llegado un comentario de que el COVID no solamente termina con el tema de la respiración claro estaba haciendo una metáfora ¿verdad? estamos haciendo una metáfora del poder y la otra cosa me parece que esto el virus hay una gran discusión entre los médicos entre los biólogos si el virus es algo muerto o es algo vivo ¿no? yo las cosas que he escrito he optado por por la teoría de que algo muerto digamos por lo menos pero a mí me parece que hay una cosa que es interesante todo este tiempo que fíjense que hacía mucho el planeta no experimentaba este nivel de muertes a escala planetaria digamos que todos estuviéramos ¿no? no hay que tenerle miedo a la vida ¿no? y nosotros no podemos andar contando muertos yo creo que tenemos que romper la construcción de un penprogresista de la ciencia social latinoamericana y poner el orejo alguna vez a hacer silencio y esta pandemia nos obligó a hacer silencio y escuchar ¿no? entonces en ese sentido digamos me parece que esto es todo bueno con todos los invitados las preguntas de poder escucharlos esto es algo muy interesante a mí una de las cosas que más me ha gustado de este tiempo del COVID digamos de tanto Zoom y tantas otras cosas es que estos sistemas obligan entre comillas a escucharnos entonces ahí me parece que hay un punto interesante y bueno quiero quedarme con esta idea ¿no? de que este así tipo que esta idea de no hay que temerle a la vida que se abre paso por los lugares más insólitos ¿no? y que creo que el conjunto de reempezar es que hay en el mundo tal vez sea un momento para atrevernos a pensar de nuevo en serio de todo ¿no? entonces bueno nada quería agradecerles a mis colegas y mis amigos y responder estas dos cosas pero nada no no estoy ni en condiciones ni en ni en mi espíritu hacer ningún cierre Jaime no sé si Jaime quiere decir la última palabra dale la palabra a Jaime a abrirle el micrófono adelante Jaime gracias yo quisiera agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes y en verdad en el sentido histórico bien sabemos que como especie igual que las demás somos una diversidad en la complejidad de la vida ¿no? y es muy cierto que en la construcción de la modernidad y colonialidad la racialización pues marcó una diferencia que se expresa en todos los espacios de sociabilidad etcétera pero el fundamento creo de este encuentro que han tenido ustedes muestra no por el color de piel sino por el espíritu la unidad de nuestras diversidades ¿no? que deben ir uniéndose para construir justamente una cultura civilizatoria desde lo profundo de las diversidades y la unidad ¿no? no solamente en el sentido cultural sino en el sentido de darle justamente cada vez más como ustedes lo han demostrado de día vida a la vida ¿no? muchas gracias en nombre de Alas en nombre de la presidencia y el comité directivo muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación muchas gracias gracias a todos muchas gracias Jaime Felipe Fred María Emilia Adrián y a todas las participantes y los participantes en esta tarde del 15 de junio en el cual bueno compartimos un espacio y un tiempo de interrogantes de pensamientos y de diálogo si no hay alguna intervención más alguna palabra más la dejamos por acá quedo atento a la que me digan bueno gracias buenas tardes a todos un buen inicio de semana para todas gracias Felipe no vale gracias Adrián vale muchas gracias muchas gracias gracias Jaime gracias hasta pronto pero gracias 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 gracias